¿Qué es el expediente clínico? ¿Qué es el expediente clínico? Donde tiene todas sus recetas, sus documentos importantes, sacarle una foto. No es necesario que me lo envíe a mí, con que lo postee, con que se los comparta a sus seguidoras, pues me doy por bien. Ahora ya quiere los fierritos. ¿Qué más? A rato va a querer que le enseñe las nalgas. A rato va a querer que le enseñe las nalgas. A rato va a querer que le enseñe las nalgas. A rato va a querer que le enseñe el otro fierrote. ¿Qué? 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 ¿Qué siga la fiesta? A ver, Rafa, enséñaselo porque quiere verlo. Oigan, no me quieres enseñar el fierrito, enséñamelo tú. Querida sociía, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. ¿Qué? A ver un video, no, 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 no. Es lo que me hace. Cuando, cuando así, y eso no más. Oigan, una vez que me siento. Oigan, que después de la ya no he bailando y se lo robó. ¿No, no, 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 pero no más vi como, ¿qué será? Como cinco minutos, no más me morí de la risa. ¡Gracias! Gracias.